El presidente Obama subió ayer al podio del American University en Washington. Cinco décadas después de que lo hiciera su antecesor John Fitzgerald Kennedy, luego de la crisis de los misiles, hacía apenas un año que la crisis de los misiles se había planteado y que había originado el primer gran conflicto que tenía la posibilidad de una guerra nuclear después de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. En este podio defendió de manera enfática, de manera brillante, el acuerdo nuclear con Irán. El cual ha sido defendido como uno de los acuerdos más importantes después de la decisión de invadir Irak. Y justamente uno de los planteamientos de Obama es justamente cómo la mayoría de los congresistas que aprobaron la guerra en Irak y la intervención en Irak hoy han retirado ese apoyo. Uno de los planteamientos centrales de su administración justamente fue el desembarco y la retirada de los marines y de los soldados y de las fuerzas militares de Irak. Para Barack Obama es fundamental, él hace referencia a que justamente luego de este histórico discurso de Kennedy, un año después obtuvo un acuerdo nuclear con la Unión Soviética para frenar las tensiones geopolíticas que hubo. El discurso de 50 minutos hizo énfasis en tratar de convencer a la mayoría republicana, sobre todo tomando en cuenta que el presidente ha anunciado la posibilidad de veto ante cualquier oposición del Congreso. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, es el principal opositor de este acuerdo y ha estado haciendo un lobby en el Congreso de los Estados Unidos. Es importante tomar en cuenta que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, integrado por Estados Unidos, China, Francia, Inglaterra, Rusia y Alemania, aprobaron a unanimidad este acuerdo de que el programa nuclear en Irán solamente sea utilizado para fines pacíficos y sobre la base de la Unión Soviética y sobre la Unión Soviética y sobre la Unión Soviética y sobre la base de un acuerdo de inspección riguroso de parte de la Organización Internacional de Energía Atómica. Es importante tomar en cuenta que esto termina un conflicto de más de 10 años de duración y sobre todo le permite a la diplomacia norteamericana poder concentrarse en los esfuerzos para aislar la tentativa terrorista del Estado Islámico, de los yihadistas que ha creado un conflicto severo en toda la zona. De esta manera reduce el poder regional de Irán y le permite establecer alianzas con su principal aliado que es Arabia Saudita. De esta forma es importante tomar en cuenta para que veamos la intensidad de este proceso de negociaciones que por primera vez en décadas el secretario de Estado John Kerry estuvo 17 días permanentes en Teherán en el proceso de negociaciones para lograr este acuerdo histórico. Los puntos claves de este acuerdo están centrados sobre la base de que Irán no producirá uranio altamente enriquecido durante los próximos 15 años, que se retirará el 98% del material nuclear que posee y que eliminará las dos terceras partes de las tres centrifugadoras que tiene instaladas. Las potencias bajo la supervisión de la Organización Internacional de Energía Atómica va a supervisar y de esta manera, a través de este acuerdo, todo el Consejo de Seguridad va a levantar las sanciones que estaban sometidas sobre la economía iraní. Estas sanciones estaban concentradas en la prohibición y restricciones a la exportación de petróleo y gas natural y la congelación de importantes cuentas bancarias de individuos y compañías comerciales. Es importante destacar, en relación a la energía nuclear, que la energía nuclear tiene fines pacíficos sumamente importantes. Por ejemplo, gran parte de la energía eléctrica, cerca de un tercio de la energía eléctrica que se suministra en Europa, viene de la energía nuclear. Al mismo tiempo, esta energía nuclear es una energía no contaminante. Con ello se evitan que 700 millones de toneladas de CO2 se envíen a la atmósfera. Al mismo tiempo, que se utiliza con fines médicos. Cerca de un tercio de las personas que usan los fines médicos a través de múltiples formas de radiografías, de radioterapias y toda una serie de tecnologías se utilizan a través de la energía nuclear. Al mismo tiempo, en la agricultura, en el control de plagas, que son elementos fundamentales para la mejora de los cultivos, y la mejora de los fertilizantes. Al mismo tiempo, en la conservación de alimentos y en la propulsión aeroespacial nuclear. Vamos arriba, volvemos en breve. Ecomundo 2 a la 4RD. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Implica un suministro adicional a un mercado ya abundante. Irán es el cuarto país del mundo en reservas petroleras y vio reducida su producción a menos de 3 millones de barriles diarios desde el 2012. Y sus exportaciones se redujeron a la mitad de 1.3 millones de barriles a solo la mitad en términos de posibilidades de exportación. De esta manera, con un millón de barriles de toneladas adicionales, el impacto inicial, una vez dado el acuerdo, el petróleo de Brent bajó 1.04 dólares y se colocó a 56.43. Y el W Texas perdió 1.05 y se situó en 51.15. Recordemos que en el día de ayer comentábamos que habíamos bajado de la franja de 50 a 60 dólares, habíamos bajado a la franja de 40 a 50 dólares. Y que justamente el Brent se colocaba a 46.47 y el W Texas a 45.46. Había habido una disminución importante en los precios del petróleo y hablábamos de las expectativas de cómo esto va a implicar una reducción de las posibilidades de incremento a la banda de 60, de 70 dólares que habían estado promediando en los últimos tiempos. Un hecho importante de todo este impacto es justamente la oposición, la férrea oposición del Partido Republicano a estos acuerdos. Porque el Congreso norteamericano tiene apenas unos 60 días para aprobar en el Congreso este acuerdo nuclear. Y ha habido una resistencia muy fuerte del Partido Republicano. En el día de hoy, el Partido Republicano tiene su primer gran debate. Unos 17 candidatos se han inscrito para la lucha al interior del Partido Republicano. Y la cadena Fox de los Estados Unidos ha elegido 10 de los mejores situados en las encuestas para el debate que se va a operar esta noche. Es importante tomar en consideración que los planteamientos del Partido Republicano van en el sentido de buscar bloquear esta iniciativa de política exterior que es la decisión más importante de política exterior desde la decisión de intervenir en Irak. Los principales contendores de este debate, y hay toda una gran expectativa, sobre todo por las declaraciones inusuales, intespectivas de Donald Trump, quien ha anunciado que no va a llevar ningún libreto al debate y que va a responder de una manera inmediata a todas las preguntas que se hagan. Tanto Donald Trump como Jess Bush son los que llevan las mejores puntuaciones en el ranking de las encuestas, a la vez que Scott Walker, que es un senador de Wisconsin, que no ha tenido hasta el momento el ranking aceptable, pero que se coloca detrás de los dos primeros seguidores. Sabemos que Trump es un multimillonario que ha causado un gran revuelo porque al mismo tiempo ha estado planteando temas sobre la inmigración, sobre todo en términos de la inmigración mexicana, y ha estado planteando la posibilidad de levantar un muro a lo largo de una frontera que son 3.175 kilómetros cuadrados. Realmente es parte de un estilo muy particular que tiene Trump y que por el momento ha causado cierta impresión, sobre todo con los postulados xenófobos que han estado formulando diferentes estadistas y primeros ministros en Europa, como David Cameron y Le Pen y otros líderes europeos frente a la inmigración africana. Pero todos los analistas norteamericanos plantean que en realidad esta popularidad en ascenso en un momento dado va a caer en picada ante los postulados de Trump, que son reacciones emocionales temperamentales. Realmente el partido republicano desde las últimas elecciones con una corriente ultraconservadora del Tea Party, como se llama esta corriente más conservadora del partido republicano, ha estado perdiendo terreno en los Estados Unidos, sobre todo por su postura frente a las minorías, frente a las tentativas de guerra. Y justamente el acuerdo con Irán es un punto central de todo este debate, ya que la posibilidad de la paz en esta zona tan convulsionada como es Oriente Medio, indiscutiblemente que encuentra en la posibilidad del pacto con Irán, un respiro que permitiría a la diplomacia norteamericana impulsarse en diferentes áreas importantes, en toda esa geografía importante desde el tema político, sobre todo por el intento de Putin y de Rusia, de recobrar importancia en los antiguos espacios de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sobre todo con la crisis con Ucrania. Y este tema, sobre todo con el conflicto militar en Siria, es un aspecto de mucha importancia para la diplomacia norteamericana. Recordemos finalmente el impacto negativo de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Realmente en estas bombas atómicas lanzadas después de la Segunda Guerra Mundial, en el interín de ese momento histórico, 180.000 personas murieron de manera inmediata. Y luego unas 75.000 personas murieron como resultado del impacto de estas bombas. Recordemos que tanto podemos ver en una balanza los fines pacíficos como los fines de guerra. Y es importante que bajo la supervisión de la Organización Internacional de Energía Atómica, se logre adquirir y preservar toda la parte positiva que tiene la explotación de la energía nuclear para los fines que hemos destacado y eviten las posibilidades de utilización para fines bélicos. Pero será hasta mañana cuando volvamos con Ecomundo Ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.